Bueno, a este taller que lleva por título Soy Nicomé de Santa Cruz, la décima en el Perú. Esta es la primera de las actividades que organizamos en Casa de América en el contexto de este mes de la cultura afroperuana. Hoy tenemos este taller con María Lacón, una actividad organizada por la Asociación Afroamérica Cuenta y Canta, el Consulado del Perú con el apoyo de la Embajada de Perú y la Casa de América. Y este es el primer taller, como digo, que tenemos en este mes en el que la figura central va a ser Nicomé de Santa Cruz. El título de este, como he dicho, es Nicomé de Santa Cruz, Soy la décima. El día 19, el próximo lunes, tendremos otro taller que me parece que ya por título Nicomé de Santa Cruz, Su Majestad el Cajón. Y quiero decirles también que Nicomé de Santa Cruz, este gran poeta, periodista, gestor cultural, sobre todo musicólogo, tiene una relación muy particular con la Casa de América. Como saben, probablemente vivió sus últimos años en España y en Casa de América trabajó prácticamente todos los días durante un periodo largo al final de su vida. Había un estudio aquí de Radio Nacional de España y él tenía un programa en Radio Nacional. Y estuvo viniendo aquí, participó en diversas actividades y dejó a la Casa de América, su familia legó a la Casa de América una parte de su biblioteca, de sus documentos, de sus discos. Con este motivo, y aprovechando este mes, que como he dicho, es un mes dedicado a la cultura afroperuana en el Perú, concretamente para homenajear la figura Nicomé de Santa Cruz, aprovechando este mes y aprovechando ese legado, Casa de América ha organizado una exposición que se va a inaugurar el próximo día 21 de este mes, 21 de junio. Se va a inaugurar ahí, en una de las salas de exposiciones bastante dedicada a Nicomé de Santa Cruz, a su vida, a su obra, a las muchas actividades que promovió, los estudios que realizó, que sirvieron, fueron fundamentales para poner en valor la cultura de raíz africana en el Perú. Es una figura señera, es una figura que cubrió aspectos, ámbitos muy diversos de la cultura y que además fue también una persona que no era un académico que quedaba encerrado en sus estudios, en la investigación de sus documentos, sino que es alguien que iba al encuentro de la gente que recorrió el Perú, especialmente en aquellos lugares donde podía encontrar las huellas de esa cultura de raíz africana. Y además, junto con su hermana Victoria, montó una compañía que se dedicó a interpretar mucha de esta música que él iba catalogando, que él iba recogiendo en distintos lugares y también a poner en escena algunas obras de teatro, unas piezas recogidas de ese folclore, de esa cultura popular. Creo que no me queda nada más por decir, simplemente que les invito a que vengan aquí, que participen de estas actividades. Seguro, próximo día 19, el segundo taller con María Lacón y dedicado al cajón, en este caso, y también la inauguración de la exposición. Les adelanto que en paralelo a la exposición, que va a durar dos meses, tendremos también algunas actividades siempre relacionadas con la cultura ferro-peruana. Sin más, doy ahora, paso la palabra ahora a María Lacón. Muchas gracias. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola, la revendieron en Lima. Y en la hacienda y la molina, sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola, ganaron por su faena. Zancudos para sus venas, para dormir duro suelo. Y naíta de consuelo contra amarguras y penas. En la plantación de caña, nació el triste socavón. En el trapiche de ron, el negro bailó lasaña. El machete y la guadaña, curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas, y el negro con tamborete, cantaron su triste suerte, al contás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca, se escucha a Susana Cueca y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tombuctú, de Chancaya a Mozambique, llevan sus claros repiques, ritmos negros del Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 poco hoy del trabajo de Nicomé de Santa Cruz, de la décima en el Perú, de esa influencia afrohispana que él siempre manifestó en todo su trabajo. Lo de hoy no va a ser una conferencia en sí, vamos a mezclar cosas de su poesía, vamos a dar como una especie de píldoras alrededor de lo que es la décima y los ritmos afroperuanos, porque realmente os invito a conocer la obra y a reconocerse en el orgullo que se siente por ser peruano teniendo a Nicomé de es como una figura totalmente internacional. Nicomé de es de una familia muy interesada por la cultura, el arte lo vivió en casa. Esas décimas, esas cumananas, las escuchaba también en su casa. Y su madre, doña Victoria Gamarra, recitaba décimas cuando tenía, era muy pequeño. Ese fue su primer contacto con las décimas. Más adelante es con don Porfirio Vázquez cuando llega esa explosión creativa y el aprendizaje de Nicomé de. El arte poético fue ganando terreno en la sensibilidad de Nicomé de Santa Cruz y en el año 1956, junto con otros músicos, otros artistas, forman la compañía, no, integra la compañía Pancho Fierro, que simbolizaba esa presencia negra en la escena. Luego después esa compañía se convierte en en ritmos negros del Perú. Él decía que esas décimas lo echaban a hacer décimas con los abuelos, con los ancianos, con los viejos de las zonas negras del Perú. Pero ¿cuándo llega esa décima al Perú? Y diréis, bueno, ¿y de qué va la décima? La décima es una forma de expresarse con muchísimo arte, pero muchísimo arte. Y hoy vamos a poder disfrutar algo de las décimas o espinelas. La décima de espinela tiene sus orígenes en España. Durante el Renacimiento, se cree que su nombre proviene de la localidad de Espinel, en la provincia de Málaga, donde se dice que nació el poeta Vicente Espinel, quien popularizó y perfeccionó esta forma poética del siglo XVI. Sin embargo, aunque Espinel contribuyó a su difusión, la décima ya existía antes de esa época. Entonces, la espinela tiene raíces en la tradición de la poesía popular española y en formas poéticas anteriores, como el Villancico y la Seguidilla, por ejemplo. Y con el tiempo fue evolucionando y se consolidó como una forma poética propia, adquiriendo su estructura rítmica y métrica características. La décima se extiende desde España a toda América Latina. Pero es en el Perú uno de los países en donde más se extiende y se queda. La décima no empieza solamente con los negros. La décima empieza inclusive con los indígenas. Luego, después, hablando de la parte de la cultura negra, estamos hablando que en el Perú, para hablar de cultura negra y de tradición oral, hay que escarbar mucho. ¿Por qué? Porque los negros viejos eran muy mayores, no había interés en el arte popular. Hasta que llega Nicomé de Santa Cruz, rescata esa poesía, esa lírica, esa manera de decir y convierte la décima en algo que lo lleva a las radios, que lo empieza a movilizar. Esa movilización a través de su voz, a través de su encanto, hace que la décima en el Perú empiece a verse de otra manera. Levante la mano. ¿Quién conoce cómo has cambiado pelona? Todos, claro. ¿A cocachos aprendí? Es que es interesante. Pero claro, yo creo que hay que conocer un poco más allá de lo que es Nicomé de Santa Cruz, porque Nicomé de Santa Cruz es mucho más de esas dos décimas. En Nicomé de Santa Cruz no solamente escribía poesía, aparte la recitaba, investigador, bailarín, era un juglar, tenía una creatividad. Yo creo que los hermanos Santa Cruz, tanto Victoria como Nicomé de Santa Cruz, han marcado no solamente mi vida, sino la de muchos peruanos por muchísimas cosas que luego después ya iré comentando. En resumen, la décima o espinela se asocia a menudo con Vicente Espinel y su lugar de origen en España. Y entonces es en el Perú donde se concentra la mayor cantidad de entusiastas de la décima. Luego hay decimistas por toda América Latina, que es uno de los... después hablaremos del cajón también, pero tanto el cajón como la décima se convierten en elementos importantísimos para las culturas afrodescendientes. Ahora yo quiero cantaros una canción que se recoge en uno de los discos de Nicomé de Santa Cruz. Y esto voy a ir dando unas píldoras, pero aparte de las píldoras, yo lo que quiero que se vayan de aquí, es con muchísima alegría, con la sensación de que la energía poética de Nicomé de Santa Cruz os llega y vamos a ver cómo cantamos ese que viva mi mamá, que viva mi papá. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. ¡Oye! En la esquina de la plaza, en la esquina de la plaza, gritaba con su bocaza, gritaba con su bocaza, gritaba con su bocaza, gritaba con su bocaza, ya estás bailando en los asientos, eso está bien. Papito Mumbú, que me mandó un papel, a ver si podía caramba casarme con él, a ver si podía caramba casarme con él. Yo le contesté en otro papel, que si me casaba caramba, pero no con él, que si me casaba caramba, pero no con él. Porque son buenas mozas, a los rembos, a los rembos, porque son buenas mozas, a los rembos, a los rembos. Mi amito se ha ido pa'l campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer, y desde ayer, ese zancudito que me está picando, sangre de la avena mamita. Sangre de la avena mamita, que me está sacando, que me está sacando, que me está sacando. Mi amito se ha ido pa'l campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer, y desde ayer, y desde ayer, cuando el amo sepa lo que está pasando, Va a ser con el cuero en negrito, va a ser con el cuero en negrito, zapatito blando, zapatito blando. Mi taita me dijo que limpia la sequía que está reputando. Y desde ayer, y desde ayer, esa lagartija que me está mirando, saca la lenguita pa' fuera. Como Jupitiam, como Jupitiam, como Jupitiam, como Jupitiam. Mi mamá, mi taita, mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura, inga, inga. Cuidao con la criatura, inga, inga. ¡Ay! ¡A los negros nos dieron la libertad y qué contentos nos pusimos. Hace poco descubrí que mis antepasados provienen, son del Congo. Así es que voy a ir a recoger mi nacionalidad congolesa. Claro que sí, ¿por qué no? Lo que habéis escuchado, por ejemplo, es un ritmo afroperuano llamado festejo, nacido en la Lima colonial del siglo XVII. Esta coreografía se perdió, pero fue un baile exclusivamente masculino. Luego después Nicomedes comentaba que debió verse en las cofradías de Angolas y Mondongos por el Bajopontino Callejón de Malambo en el siglo XVIII y el siglo XIX. Que recogió también esta canción, pues está en una de las discografías de Nicomedes Santa Cruz. Así es de que también os invito a conocer la discografía de Nicomedes Santa Cruz. Está en el disco Socavón. La función social que tuvo Nicomedes con el tema de las décimas fue impresionante. Nicomedes Santa Cruz fue un hombre comprometido. Lo que sucedía en el pueblo le dolía y lo asumía. Y entonces empezó a hacer décimas no solamente a la belleza de la comunidad afroperuana, sino también a la problemática que vivía el Perú. Y era de esa manera como él utilizaba la décima para trasladarla y llevarla a otro plano, la labor social, como igual que los pregones. Los pregones y las décimas cumplen el mismo papel. Los pregones, por un lado, sacan la venta, el anuncio de lo que puede suceder en un pueblo, de lo que está aconteciendo en la cofradía. Y las décimas se convierten también en una manera de expresar la belleza, una tristeza, un problema de la comunidad. Quiero resaltar aquí que la forma poética que usaba Nicomedes Santa Cruz con la décima, llegó un momento que no se comprendió. Porque la décima en Nicomedes Santa Cruz se convirtió realmente en algo que la gente quería escuchar, por cómo decía, por cómo se explicaba. Y ese reclamo social a través de su décima le ocasionó muchísimos problemas también. Pero también vamos a hablar hoy de aquellas expresiones afroperuanismos y peruanismos tan simples para poder entender la poesía de Nicomedes Santa Cruz. Por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, ¿sabéis lo que es jeta? Ajá, la jeta. Y si yo digo, buen turno, ¿qué sería buen turno para los negros? Buenos días. Guanchurime. Amigo, camarada, tú eres mi guanchurime. Buen claro es buenos días y buen turno es buenas noches. ¿Ok? Frifró. Frejol. Venarique, venado. Y así hay que conocer un poco las expresiones y esos afroperuanismos para poder entender la poesía también de Nicomedes, que también invito a conocerla porque también está en la página de Nicomedes Santa Cruz. Y ahí viene como un glosario en donde podéis descubrir todas estas expresiones. En el disco Socavón hay una serie de canciones que son preciosas. De ese, hace un momentito mencioné el tema de los fregones. Los negros eran especialistas vendiendo. Chicha, que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova, de Terranova la chicha. Por ejemplo, los negros vendían absolutamente todo lo que le ponían. El agua, la chicha. Había absolutamente una tradición oral y era como aquí cuando uno va a los mercadillos y los gitanos están cantando que está más barato, que está lo mismo. Pero los negros vendían con esa sabrosura que tenían las negras también. Hay un pregón precioso que se llama La Misturera y que lo voy a hacer porque también lo podéis escuchar y lo podéis recoger en el disco de Nicomedes. La función también de los pregones, entre otras cosas, que también sale de aquí, de España, y me voy a contar una anécdota que me sucedió en el mes de enero. Fui a un pueblo que se llama Navarres, entre Alicante y Valencia, y resulta que yo iba a cantar allí. Y me doy con la sorpresa de que empiezo a escuchar como a las 5 de la tarde con un megáfono, un opregonero, que decía esta tarde la cantante internacional María Lacón va a cantar en el Centro de Cultura. Eso es un pregonero. Y nunca pensé de que me podía tocar. Así es que mira tú. ¿Qué tiene? Era primero, era como los antiguos pasquines. El tema de la comunicación, recordar siempre que la décima, el tema de los pregones, se convierten en esos pasquines que se repartían. Se convierte luego en una tradición oral, en una manera de decir, en una manera de explicar, y bueno, y la décima y los pregones se convierten en parte importante de lo que es la comunidad afro-peruana, y no solamente afro-peruana, sino también afro-latinoamericana. Vamos a hacer la misturera. Puchero de mis duras violetas, Puchero de mis duras violetas, y pensamientos. Puchero de mixtura de jazmín en los pucheros. Puchero de mis duras violetas, y pensamientos. Vendo, vendo puchero de mixtura, casero compre usted, mi amito, compreme usted. Mis pucheros hacen brotar el amor verdadero Compre usted, mi amito, cómpreme usted Del convento en la Mercedra y Guaromo Corte, jazmines del Prado y también del convento del Carmen Alto Pa' usted, pa' su merced, yo vendo, vendo Cucherito de mistura casero Compre usted, mi amito, cómpreme usted Si una dama lo mira mal, mis pucheros lo harán cambiar Me convence, voy a comprar No le pesara, que te vaya bien Gracias su merced, que te vaya bien Gracias su merced Pucherito de mistura, violetas y pensamientos Pucherito de mistura De jazmines los pucheros Y de repente, ahora hace un ratito estaba diciéndolos algunas expresiones Si yo te digo, mi sioma, a cambio a buen turno Ajá, buen claro Mi sioma es yo, su sioma es tú La replana era esa jerigón, esa jerga que hablaban los negros En la décima que voy a hacer ahora Se utilizan algunas Para los que no son peruanos, aquí en este público Para que llevéis algo más de la cultura afroperuana Huachafería ¿Qué es una huachafa? ¿Qué sería una huachafa? Ortera, traducido al español Mi sioma, yo, su sioma, usted Replana, jerga de los esclavos Huachafería, extravagante cursi Benarique, venado Ganchurí, mi amigo Frifro Frejol Acuricuricandonga ¿Qué es una curicuricandonga? Te voy a dar una curicandonga ¿Habéis escuchado cuando se dice Te voy a dar una papacho? Bueno, pues empezar a decir Te voy a dar una curicuricandonga Es así como que más sabrosón Ahora voy a Vamos a hacer una Una décima Y voy a invitar No, no voy a invitar a nadie ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachafería Y dice así Te cambiaste las chancletas Por zapatos taco-aguja Y tu cabeza de bruja Amarraste con peineta Por no engordar sigues dieta Y estás flaca y hocicona Imitando a tu patrona ¿Has aprendido aún más? ¿Has aprendido aún más? Hasta en el modo de andar ¿Cómo has cambiado pelona? Usas reloj de pulsera Y no sabes ver la hora Cuando un negro te enamora Le tiras con la cartera ¿Qué? ¿También usas polvera? ¿Qué ermite que me sonría? ¿Qué polvo se pone usía? Ocre rosado rachel O le pones a tu piel Cisco de carbonería Te pintaste hasta el meñique Cuando un blanco te miró Francisca, bota, fifró Que son come benarique Perdona que te critique Y si me río, perdona Antes eras tan pintona Con tu traje de percala Y hoy, por dártela de mala Te has vuelto una negra mona Deja ese estilo bellaco Vuelve a ser la misma de antes Menos guantes Menos humo Menos humo de tabaco Vuelve con tu negro flaco Que te adora todavía Que si no La policía Te va a llevar de la jeta Por dártela de coqueta Con tanta guachafería Eso es hablar ¡Hala! Se decía pues sí El tema de De qué significa El tema de guachafo Y es muy A mí me parece una palabra preciosa Es un guachafo Suena bonito Dentro de lo que son Los ritmos negros del Perú Hemos hecho lo que es un festejo Vosotros recordáis Ese congorito Eso se recoge como uno De los primeros festejos En la historia musical Y danzaria del Perú Pero En Archivos de Indias Cuando estaba estudiando Encontré Que Cóngora Era una enfermedad Que había En la zona de Andalucía Posiblemente Entre esos cantes De ida y vuelta Que hay esa Esa llevada de músicas Y ahora vengo El tema del congorito Cuando Porque a la hora de cantar Congorito Digo yo Congorito Dicen que allá viene No se cae bien Todo el mundo Corre caramba Yo corro tan bien Todo el mundo corría Y nadie sabía por qué Posiblemente Habría que trabajar O investigar un poco más Sea debido A que Alguien reconociera Esa enfermedad Como parte Algo que pasó En Perú Se reconoció Digo Ha venido de España Con la enfermedad De la cóngora Pa Congorito Puede ser De todas maneras Todo lo que estoy Comentando E inclusive Nicomedes Santa Cruz En todos los libros Que ha editado Él siempre dice Que se puede quedar Algo Siempre por estudiar Y por reconocer Porque hay una cosa Hay cada vez más Maneras de acceder A fuentes Y al poder acceder A fuentes Tienes más Facilidad también Para cambiar Ese discurso Que en un determinado Momento tuviste Entonces en el tema De la investigación Es un tema Eso de ir al sitio Investigar Aportar Y próxima semana Vamos a estar En este auditorio Un Un Trabajo Sobre su majestad El cajón También para quitar Aquellas Nombre que le puso Nicomedes Santa Cruz Para denominar A tan maravilloso Instrumento Que tocan Estos Estupendos Compañeros Hablé Un poquito Así por encima De la De la décima Del pregón El festejo Baile festivo Que en principio Se bailaba Solamente O cofradías De hombres Solamente Cofradías De hombres Y luego Al no tener Una coreografía Que se reconociera Pues Se va deformando Y luego Se inventa Una coreografía Todo lo que veis De la coreografía El festejo Es un invento Del siglo XIX Finales del XIX Para el XX Realmente No había Una coreografía En donde uno Pudiera decir No es que lo bailaban Los negros así Hay otras danzas Que sí Que ahora las veremos Pero Los negros en el Perú Hicieron una adaptación Evidentemente A la zona Y yo creo que eran También muy divertidos Pero ¿Cómo cantaban Sus penas? Hay una canción Que también Muchos conocemos Por la voz De Nicomedes Santa Cruz Que se llama A la Molina Escuchad esto El panalivio Es un género Cantado de lamento Sus versos llevan Mensaje de protesta También De queja El padre Pedro Vargas Ugarte Mencionó Un baile De la colonia Prohibido El pena Alivio Y fue prohibido Por el cabildo Eclesiástico De Lima Hay que recordar También De que los negros Estaban Coartados En todo lo que eran Sus emociones Ellos veían Un tambor O una percusión Y se volvían Locos de alegría Pero también Igual que En los cantos De trabajo Igual que En el gospel Igual que En las músicas Negras De todo Iberoamérica La música Era utilizada También Para el llanto Para quejarse Y voy a contarles Una historia De lo que es La molina Las palabras Hay una Ahora que vamos A hacer el tema Vais a escuchar Unas palabras En lengua africana Que se escucha Y las hacía Nicomedes En el disco También ¿Pasó ahí? Y don Samuel Márquez Dijo Que las escuchó A los negros En Hacienda De la Molina Cuando iban A jaranear A un chongo A un sitio Donde se juntaban Los negros Cuando ya descansaban Los fines de semana Que quedaban En las inmediaciones De la plaza De Hacho Y que era Exclusiva de negros ¿Vale? Y estaba Regentada Por un hombre Llamado Manuel Carabelí Este apellido Es estigma De esclavitud ¿Vale? Formado Por la deformación De Carabelí Como en Afroamérica Se les llamó A los negros Procedentes De Calabar Nigeria Los vocablos Que vais a escuchar Pertenecen Al vocabulario Ñáñigo Que hablaban Los miembros De una comunidad Secreta Llamada Abacua Esta comunidad Secreta Existe Y perduró Hasta la actualidad En Cuba ¿Ok? ¿Cómo llega esto Al Perú? También es un recorrido Que ahora lo vamos a Lo vamos a comentar En este tema Hay una Hay una denuncia Clara A la esclavitud Abolida Por Ramón Castilla En 1855 Nicomedes Consideró Que este tema Merecía Un profundo estudio Porque podría Llevar A que en el Perú Se hubiese Practicado El ñañaguismo En algún Momento En un Fambá Bajopontino En la misma Hacienda De la Molina Esto es importante Mencionarlo Ya que Como en Cuba También existen Los ñañigos Allí se reorganizaron En Perú ¿Ok? Pero pudiera ser Que en Lima El conocido Son de los diablos Tuviera que ver Con los diablitos De la sociedad Abacua Entonces bueno Cantes De ida y vuelta Vamos a interpretar A la Molina No voy más ¡Vamos! 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 La Coma y Tomasa y el compadre Pascual tuvieron treinta hijos, ¡Jesú! ¡Qué barbaridad! Que fueron esclavos sin su voluntad, por temo que al amo lo fuera azotar. Y fueron esclavos sin su voluntad, por temo que al amo lo fuera azotar. A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar. Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el cosme poco, mucho trabajar. Hasta que luchando vino patoito, don Ramón Castilla, ¡Santa Libertad! A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más, porque echan azote sin cesar. La danza habanera. ¿Y qué hace en el Perú cantando los negros habaneras? Posiblemente llegaron con las compañías de zarzuela. Y en Perú se hacían muchísimas habaneras. Y Nicomé de Santa Cruz, todas las cosas que estoy cantando son cosas que él o bien recordaba de haberse las escuchado cantar a su madre, a algún familiar o a negros viejos. Ahora vamos a hacer una habanera muy bonita que se llama El negrito que quiso piña y que figuraba en ese repertorio de cariño, de amor que tenía la madre de Nicomé de Santa Cruz. Vamos a hacer El negrito que quiso piña, cuando quieras. El negrito que quiso piña, la mulata que se la dio. Y le dijo, toma moreno, la copla y el corazón. La tomó, sí señores que sí, se lo aseguro yo. Y después de aquella noche que le dijo su merced. Qué bonito y qué sabroso, qué sabroso que estuvo el café. Volvamos a tomar café que es maravilloso. Negrito, no hay nada mejor que un buen cafecito. Me dirán que sí, me dirán que no. Que el que quiera tomar cosa buena, tomar cosa buena. Que tome café pa' usted, que tome café. Sí señor, que tome café. ¡Ay caramba! Que tome café, que tome café, que tome café, que tome café. ¡Ah! ¡Ah! Ahora vamos a hacer un género que también trabajó mucho Nicomedes Santa Cruz, que fue la samba malatón. Las compañeras, esto es musical y danzario. Cuando queráis, ¿cómo se va el tiempo? Ya me están haciendo señales de que se acaba. Yo me voy a poner por acá. Yo me voy a poner por acá. Samba malatón, samba malatón, samba malatón. La samba se pasea por la batea. Lando samba malatón, samba malatón, samba malatón. Bailando se menea pa' que la vea. Lando anabucurú, alarecole, babalorilla. Oyocororo, anabucurú, alarecole, babalorilla. Oyocororo, anabucurú, alarecole, babalilla. ¡Agua! 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 Samba malatón, samba malatón. La samba se pasea por la batea. Lando anabucurá. Lando anabucurú, alarecole, babalorilla. Lando anabucurá. Oyocororo, anabucurú, lando. Con la batea, la negra se menea. ¡Eso es! Con la batea, ayé, la negra se menea. ¡Calla! Con la batea, la negra se menea. ¡Oloé! Con la batea, la negra se menea. Con la batea, ajá, la negra se menea. ¡Agua! Con la batea. ¡Eso es! Con la batea, la negra se menea. 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 ¡Eso es! Y no hay... No hay expresión negra en donde solamente se utilice la guitarra. O el cajón. Necesitamos la voz y las palmas. Vamos a hacer Mamaluchita, Taita José. Este festejo también está recogido en uno de los discos de Nicomé de Santa Cruz. Y aquí os voy a invitar a hacer un coro. Ok. Dice Mamaluchita, Taita José, Mamaluchita, Taita José, déjala usted. Se la lleve Dios. Que andaba con uno, que andaba con otro, que andaba con uno, que andaba con otro, déjala usted. Se la lleve Dios. Mamaluchita, Taita José, Mamaluchita, Taita José, déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Que andaba con uno, que andaba con otro, que andaba con uno, que andaba con otro. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Esa negrita que no se peina. Esa negrita que no se peina. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Déjala usted. Se sacó la tripa y la llevó a vender, se sacó la tripa y la llevó a vender Déjela usted, déjela usted, déjela usted, déjela usted Dígolo, esos cajones Dígolo, esos cajones Dígolo, esos cajones Quiero que le deis un gran aplauso a Bianca Ramos en esos coros En el cajón Que está aquí hasta el día 2 de agosto Que ha venido para dar talleres de cajón Nos invitamos, empezamos este 17, este sábado Talleres de cajón Y si me ayudáis, el 29 de julio hacemos una gran cajoneada con ritmos afroperuanos Quien se anota Pues ahí estamos Fuerte aplauso para Julio Tirado El compañero en el cajón de más de 15 años Walter Sánchez, suena En la guitarra Coco Cabrera Cuena Queda todavía un baile Lo voy a hacer rapidito Voy a invitar A las compañeras Porque es que Se nos queda corto el tiempo ¿Alguien me puede ayudar con esto? Que se me cae Ahí, ahora sí Es que si no se me cae la tablet Si se cae el papel no pasa nada Pero como se me caiga la tablet Esa es otra cosa El Hay señoras que están bailando y todo Samba Malató Hemos escuchado La Molina Y ahora vamos a hacer un tema que muchos conocéis como el ingá Y Enciéndete candela Cocínate cebolla Que en mi vida he visto cordón de soja Aquí hay dos cosas Como dice Nicomedes Ingá Es una voz onomatopéyica del ingá De los niños Pero en origen Pero en origen El ingá era un baile que se bailaba en las comunidades Mandingas también Y que era un ritual Erótico festivo Vaya El reguetón El perreo del siglo XVI Los negros de allí en esos años ya lo habían inventado Y ahora vienen aquí estos modernos Pero ¿Qué es lo que sucede? Como todo en las cosas de estas de historia Se va muchas veces transformando de boca a boca los discursos, las narrativas van cambiando En algún momento en la compañía Cumanana Nicomedes Santa Cruz con su hermana Hacen un trabajo y recrean un montón de coreografías Y vamos a hacer ese Enciéndete Candela Con Olga Gallardo Y sus alumnas, sus compañías que están ahí Cuando quieras Enciéndete Candela Y cocínate cebolla Que yo en mi vida he visto cordón de soga Enciéndete Candela Y cocínate cebolla Que yo en mi vida he visto cordón de soga Inga, inga El nene quiere mamar Inga, inga Véndaselo a su mamá Inga, inga El nene quiere mamar Inga, inga Véndaselo a su mamá Enciéndete Candela Y cocínate cebolla Y cocínate cebolla Que yo en mi vida he visto cordón de soga Inga, inga El nene quiere mamar Inga, inga Véndaselo a su mamá Inga, inga Inga, inga Inga, inga Véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá Véndaselo a su mamá, véndaselo a su mamá Enciéndete candela y cocinaste cebolla Que yo en mi vida he visto cordón de soga Enciéndete candela y cocinaste cebolla Que yo en mi vida he visto cordón de soga Inga, inga, el niño quiere mamar Inga, inga, véndaselo a su mamá Inga, inga, véndaselo a su mamá Inga, inga, véndaselo a su mamá Véndaselo a su mamá, 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 véndaselo a su mamá Véndaselo a su mamá Véndaselo a su mamá, 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 véndaselo a su mamá del cajón, tambores mayores prohibidos, el cajón afroperuano reinventado por los negros del Perú, que se ha convertido en el instrumento que une a América Latina y a músicos y a músicas de todo el mundo, ya no solamente se toca en el folclore afroperuano sino también en el jazz en el bossanova, se toca en absolutamente todos los sitios, que eso es una maravilla. Compañeros ¿podrías hacer una tacatac rapidito, así solito para que vean, mientras yo saco mi letra de aquí, claro, así, pero con arte pues, como negro Sí, haz una intro ¿Hay alguien en esta sala que baile marinera limeña? ¡Gracias! 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 Irse preparando Voy a hacer ahora una décima guitarra llama cajón preciosa décima de Nicomé de Santa Cruz para prácticamente cerrar y así como empezamos con Ritmos Negros del Perú contra amarguras y penas al compás de las cadenas Ritmos Negros del Perú nos vamos a despedir después de hacer yo esta décima con la voz de Nicomé de Santa Cruz no sin antes agradecer esta presencia estas sonrisas el que hayáis compartido con nosotros estos momentos invitarlos a las actividades que tenemos Victoria Santa Cruz y Nicomé de Santa Cruz son dos grandes quería también comentaros que con Victoria Santa Cruz haremos todavía para el mes de octubre casi para Sonomástica un trabajo sobre el ritmo basado en todo lo que ella trabajó para su paz interior su transformación a través del arte esa sabiduría en una de las cosas ajá ya están preparados por allí para bailar me están diciendo qué barbaridad me parece muy bien y también quería deciros que hace seis meses con la asociación presentamos un proyecto contra la discriminación racial para la organización internacional para las migraciones y para el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones la verdad que no pensábamos que íbamos a ganar pero ganamos el 9 de diciembre sí el 9 de diciembre nos comunican que hemos ganado con el poema de Victoria Santa Cruz y para mí eso nosotros lo formulamos como un proyecto contra la discriminación racial ella supo transformar la narrativa de ese poema para convertirlo en el poder que tienen las dificultades y desde la dificultad es donde ella hace ese aprendizaje eso lo plasmamos en un papel este miércoles quien quiera venir también hacemos la segunda presentación es dirigido a asociaciones pero en breve subiremos hemos rodado un videoclip basado en el Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz y este miércoles hacemos en la CEGIP la presentación segunda presentación y luego daremos taller de formación para las personas de las asociaciones que quieran trabajar el tema de discriminación no recreándonos en el discriminado sino en cómo puede salir de eso porque es un trabajo totalmente personal dale a la guitarra y despedimos así guitarra llama a cajón cajón a la voz primera escuchen con atención que aquí está la marinera la marinera de Lima tiene influencia afrohispana la primera de Jarana en copla o cuarteta rima inicia el toque la prima pero es más lindo un bordón aún no entra la canción porque como requisito antes que el cantor dé un grito guitarra llama a cajón los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas por lo general son viejas mejor aún si son zambas tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera todo esto mientras espera pues nadie baila sin canto sigue llamando entre tanto cajón a la voz primera el canto inicia el paseo con un saludo en el cruce media vuelta los conduce y a otro cruce y al careo tras lateral con toneo vuelta y trocar posición como dicha operación se da al fin de cada estrofa en vez de bailar por mofa escuchen con atención como quien sudor enjuga un momento se reposa prosigue la resbalosa y viene después la fuga el bailarín se apechuga ella sube la pollera como peruana bandera blanco y rojo dos pañuelos dicen en airoso vuelo aquí está la marinera suena así marinera peruana en la voz de Nicomé de Santa Cruz mamita mi señorita mi señorita mi señorita mamita mi señorita mi señorita mi señorita caramba mi rega mi regalado con suelo ay 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 caramba mi rega mi regalado con suelo ay 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 Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos Caramba, qué falta, qué falta me están haciendo, ay, ay, ay Caramba, mamita, mamita, mi señorita, ay, ay, ay Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen Préstame dos peinetas, caramba, para peinarme, ay, ay, ay Mariquita María, caramba, María del Carmen, ay, ay, ay María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces No hagas como el palomo, caramba, que hacia dos, hacia, ay, ay, ay Date la media vuelta, caramba, la vuelta entera, ay, ay, ay Tumbe, compadre Vicente, así cuchilla, véntele la mano a ese cajón Oigo, 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 ahora, 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 anda pues chicha, tómate, 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 tómate Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal, y muchísimo oro En todito yo soy abundante, solo en el querer soy pobre Tengo plata, también tengo pobre, tengo metal, y muchísimo oro En todito yo soy abundante, solo en el querer, solo en el querer soy pobre Tengueva, tómate, tómate, tómate saltante, tómate una de la cadena una de la cadena para que con tanto empeño Y andaba solicitando Triladrilalalala Triladala 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 Que no me sepas Gracias al artista que ha salido Al valiente que ha salido Bueno, muchísimas gracias Simplemente agradecer que os vayáis motivados Para conocer cosas de Nicomedes Santa Cruz De esta familia Que es maravillosa Obras de Nicomedes y de Victoria Santa Cruz Recordar que el próximo lunes Estamos aquí con Su Majestad El Cajón Y luego después viene Una exposición a partir del día 20 Que ya estaréis Informados Entrad en nuestra web www.afroamericacuentaycanta.com Y ahí podéis seguir Las actividades que tenemos Muchísimas gracias a todos Nos despedimos con O Negros Con alegría Dándole ese cajón Y bailando arriba ¡Eso es! 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 ¡Eso es!